Nosotros venimos trabajando ya con la situación denunciada por la familia y por nuestro estudiante desde la semana pasada. Cuando, habiendo ocurrido un hecho que el niño manifiesta que ocurre en la escuela, los padres al otro día se acercan y avisan a los directivos. A partir de ahí, también la subinspectora general de aquí del nivel los atiende a los padres, activamos directamente que la inspectora zonal se acercara a la escuela. Aquí lo hace, se activan todos los que nosotros llamamos protocolos ante vulneración de derechos o presunta vulneración de derechos, como se llama. Se dio intervención a la SENA y la familia a su vez hizo su denuncia en la justicia. Nosotros todos a la disposición de trabajo con eso, toda la convocación. A su vez también se trabaja con la situación particular de contención del niño y las cuestiones institucionales. Ahora lo escucho, Martín. Sí, le quiero preguntar, Estela, porque entre otras cosas, yo estuve conversando con algunos de los padres efectivamente de allí del colegio. Tengo a mi compañera que es Nicole Turello, que trabaja en el diario Pura Verdad y trabaja también en Pulso, donde yo conduzco el informativo. Estuvo hablando con nosotros la madre. El reclamo es muy claro, es muy contundente. Quieren que se remueva la cúpula de directores del colegio efectivamente y si no, no mandan a los chicos al colegio. Es parte de lo que dicen los padres. Me lo decían ayer a las 9 de la noche. No queremos mandar a nuestros hijos al colegio con estos directivos y además si continúan estos dos chicos, que no es la primera vez que realizan un hostigamiento. Bueno, ahí le voy a decir dos cosas. Una es lo que le decía hace un ratito, Martín. Digo, pedagógicamente hablando, digamos, nuestra cuestión educativa. Nosotros debemos asistir particularmente a la situación de este niño, el acompañamiento a él, su familia. Nosotros tenemos equipos interdisciplinarios dispuestos, ya listos a trabajar. Hemos estado, digo, hoy ya empezamos con algún trabajo, no se podía ingresar a la escuela, por lo tanto la gente quedó esperando. Igual, le digo, nosotros también tenemos todo, unos resortes y unos mecanismos de esclarecimiento e intervención para ver la dilucidación del hecho. Bien. Esto, esto, usted dice, los padres dicen, de la directora, bueno, nosotros todos esos, ¿cómo se dice?, resortes, aspectos, articulaciones, nosotros las estamos poniendo en marcha. Yo, este, no... Bueno, pero mientras tanto, directora... Adelanta, pero... Mientras ustedes ponen en marcha esos resortes o esos mecanismos de esclarecimiento, que ya no hace falta esclarecer mucho más que con un peritaje a este alumno, efectivamente, y parte de lo que tiene que ver con el relato. Mientras tanto, efectivamente, usted habla de una cuestión pedagógica, y yo entiendo la cuestión pedagógica, y acá creo que hay dos universos muy distintos. El universo de los niños y el universo de los adultos. Dentro de lo que es el universo de los niños, uno puede trabajar de cualquier manera. Yo no quiero caer en formato juez respecto de los chicos, son chicos de 11 años, de 12 años. Allí se deberá trabajar de manera pedagógica en el modo, en qué es lo que está pasando con una psicopedagoga y estos chiquitos de 11 años que hicieron esta atrocidad. Que se deberá hablar en el mundo de los niños con especialistas, con pedagogos y demás. Yo lo de lo que me refiero y de lo que hablo es que el ministerio se da cargo de estas autoridades que no están en condiciones, evidentemente, si no salen a dar explicaciones, si no pueden explicarlo, si le dicen a los padres que los chicos se exageran de conducir una institución escolar de estas características. Nosotros estamos interviniendo en eso, estamos interviniendo en eso, así que en este aspecto le digo, aporto tranquilidad por esa cuestión. Los aspectos de nuestra investigación administrativa están en marcha. Muy bien, y yo confío en que así será, yo confío en que así será porque confío en el trabajo que hace el ministerio, yo confío en el trabajo que hace el ministerio, pero en este caso efectivamente por eso, hay dos universos, está el universo de los niños en el cual yo no me voy a meter. Tiene usted razón, tiene usted razón, es así, nosotros así lo trabajamos, trabajamos sobre la situación de las personas, los objetos en particular, toda la existencia que hay en el principio, los aspectos institucionales para restituir nuestro buen clima, nuestro trabajo, nuestro militar con los niños, porque vuelvo a decirles, somos educadores, pero también, y no deslinda ninguna responsabilidad, ni vamos en Panamero en la justicia, sino que en conjunto nosotros trabajamos también por el esclarecimiento y la dilucidación de los temas que ocurren dentro de la escuela. Y cuando digo esto, los temas que ocurren dentro de la escuela tienen que ver con situaciones, con circunstancias y con personas que están interviniendo o que están involucradas en los derechos. Cada uno de estos tiene su responsabilidad en sus situaciones. Bien. Las nuestras, las administrativas existen. Nosotros tenemos un estatuto de docente, tenemos un reglamento general de escuela, que nosotros lo ponemos directamente activado. Y bueno, y ahí vamos, vamos a seguir trabajando con nosotros. Yo les digo, y seguir acompañando a la familia, que lleven acompañamiento que la madre y el padre necesitan, que nuestros estudiantes necesitan. Para nosotros es fundamental. Por eso, usted hizo muy bien la corte, o se planteó. Es individual, obviamente, y fundamentalmente, porque las personas padecen, sufren y tienen situaciones muy particulares. Ahí está. En eso confiamos, en eso confiamos. Tenemos un orden, un orden disciplinario nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!